Iniciamos la información deportiva en CNS Noticias Mediodía hablando del automovilismo. Arranca la próxima temporada también del Campeonato Departamental de Rally, el cual tiene la coordinación del líder deportivo Carlos Julián Buccelli y en este año tendrá cinco etapas que recorrerán territorio nariñense y ecuatoriano. El Campeonato Departamental de Rally en esta versión 2018 tendrá el desarrollo de cinco etapas las cuales recorrerán territorio nariñense y la última terminando la hermana república del Ecuador. Vamos a arrancar el 21 de abril, va a ser un rally muy bonito la verdad, va a ser binacional, vamos a arrancar en Campas y vamos a terminar en el Autódromo de Mayabar Cocha en Ibarra, Ecuador. En esta versión 2018 se aspira que pilotos de igual manera venidos de la hermana república del Ecuador, del Valle del Cauca, de Medellín y del interior de nuestro país, estén presentes conjuntamente con los nariñenses. Queremos es brindar mayor entrada, como les puedo decir, queremos que sea más turístico, sí, aunque el nivel competitivo de acá está bastante alto, así que pues tenemos las categorías para esto. Queremos brindarles a todos que el automovilismo siga creciendo en calidad y en formación. El próximo mes de abril arrancará en firme este campeonato que aspira a ser mucho mejor de lo realizado en la temporada inmediatamente anterior. Son cinco rallies en este año y pues lo que queremos es que siga creciendo el automovilismo y como le venía contando, tenemos ya la escuela, vamos a arrancar el 17 y 18 de marzo con tema de conducción deportiva y copilotaje deportivo. Y continuando con el tema de la velocidad y el vértigo, el motociclismo también tendrá dos importantes compromisos en este año, una válida nacional de motovelocidad y la otra de motocross. El motociclismo en el departamento de Nariño se apresa para arrancar el calendario de actividades y competencias en este 2018. La batuta está a cargo de la rectora departamental de motociclismo, quien tiene como objetivo promover y rescatar a los nuevos valores de esta disciplina, desarrollar en cada sector de Nariño una válida competitiva y el desarrollo también de dos citas de carácter nacional. Sí, efectivamente, pues estos días hemos tenido reuniones de junta, reuniones con la Secretaría de Recreación y Deporte para ver si ya podemos arrancar con este calendario 2018. Efectivamente, ya la próxima semana, el 17 y 18, 18 y 19, tenemos la primera válida en el departamento del Valle, en Zarzal. Sí, tenemos la presencia de Rigo Salazar, que estará con nosotros nuevamente este año. Y tenemos la posibilidad de vincular, o más bien, dos pilotos de primer orden, de primer nivel a nivel internacional. Nariño será el epicentro de dos importantes citas, una a nivel del motocross y la otra a nivel de la motovelocidad. Sí, efectivamente, en coordinación con la Secretaría de Recreación y Deporte, acordamos en que durante el primer semestre vamos a desarrollar eventos departamentales, dos eventos departamentales en cartódromo, uno de motocross departamentales. Y a nivel nacional ya tenemos asignado por parte de la Federación Colombiana de Motociclismo como la sexta válida o quinta válida nacional de motovelocidad en el mes de agosto. Desde ya, los mejores exponentes del motociclismo a nivel nariñense se aprestan para cumplir con la etapa precompetitiva y arrancar el próximo mes de marzo la participación en los diferentes certámenes regionales y federativos. Y en octubre estaremos realizando una válida nacional de motocross, más los eventos departamentales y rurales que tenemos siempre. Entonces, alrededor de unas 45 carreras de motocross, enduro, velocidad en el año 2018. Termino el deporte, la invitación para que acompañemos todos a Deportivo Pasto el próximo domingo en el Estadio Libertad, compromiso frente a Deportes Tolima. Nos encontramos el próximo lunes, muy amables.